La gince es una elongación que supera la elasticidad normal en una articulación. Al superar la fuerza de choque, esa elasticidad que tiene normalmente una articulación, esos ligamentos que sostienen dicha articulación se van desgarrando. Eso es lo que básicamente es una gince. Los lugares más comunes en la gince lo tenemos en el tobillo y en la rodilla, en la comunidad universitaria fundamentalmente que practica deportes de contacto. En tobillo tenemos la gince de diferentes grados. Se clasifica en 1, 2, 3 básicamente para simplificarlo. Y eso es en base a la elongación simple con ruptura parcial de algunas fibras y que va al total de las fibras de dicho ligamento a la ruptura completa, que sería un grado grave o 3. Puede ser acompañada por la fuerza del traumatismo en el lugar del tobillo, en fracturas del tobillo. En la gince de rodillas, que es generalmente el más lesionado normalmente es el ligamento lateral interno de la rodilla, que se produce por un traumatismo de choque, es la famosa tapada en el fútbol. El pie se va para afuera, la rodilla se elonga y distiende el ligamento interno. Ese esguince simple. El primer grado sería el ligamento lateral interno solamente roto, pero se puede asociar a lesiones más graves que serían. Se asocia el ligamento lateral interno más el menisco interno y en grados ya severos el cruzado anterior, que es únicamente interno de la rodilla. El diagnóstico básicamente inicialmente es el clínico. Uno va a ver el hematoma que se ha formado en la articulación, en tobillo estamos hablando, con posteriormente el examen palpatorio, lugar de la lesión, y se complementa con estudios secundarios, que en este caso sencillo son la radiografía simple para descartar algún tipo de lesión asociada que puede ser una fractura. El esguince de mayor gravedad se puede completar con una resonancia interna magnética para ver cuáles son los ligamentos que se han desgarrado y que grado les ha roto. Hablando de tobillo, un esguince entre leve y moderado, su tiempo de recuperación va entre las tres semanas y las seis semanas. El tratamiento indicado es la inmovilización, que se puede hacer por un yeso o puede ser inmovilizado con las botas de walker, que son las que se puede sacar. Eso permite una pronta rehabilitación. Permite la inmovilización por un lado, pero ya comenzar con la rehabilitación en forma precoz. En caso del yeso, que se utilizaba mucho más antes, eran tres semanas de inmovilización y retrasaba la recuperación fisioterapia. Yo siempre digo y aconsejo que a todos los que hacen deporte en forma habitual, primero tener un entrenamiento físico acorde al deporte que va a hacer. Entonces, tener un estado físico acorde a ello, y luego, previo al encuentro, al partido, hacer un precalentamiento con elongaciones, con trabajos de resistencia, y después hay trabajos que en la fisioterapia permiten fortalecer determinados grupos asociados al ligamento que fortalecen dicha articulación. En determinadas lesiones de esguinces, cuando más joven es la persona, si no es bien tratado en primera instancia, pueden ser sujetos a esguinces de repetición. Pueden quedar lesiones crónicas en ligamentos que no han cicatrizado de una forma correcta. Entonces, de esa manera, en tobillos, siempre seguimos hablando de tobillos, en esa manera se hace una rehabilitación complementaria para fortalecimiento de determinados grupos musculares para darle mayor estabilidad a esa articulación. En el caso ya muy grave, donde existe una repetición de esas lesiones, de esguinces, puede llegar a ser necesaria una cirugía de fortalecimiento de dicho ligamento.